De manera muy concreta, el FOSDE, la organización a la cual estoy representando en este momento, ha hecho una propuesta pública para que pueda organizarse un grupo consultivo que pueda atender las consecuencias de COVID-19 y los dos huracanes que han azotado a Honduras y el resto de los países centroamericanos. Esto es muy parecido a lo que ocurrió después del huracán Mish y de manera muy directa y quizá bastante apretada le consulto. ¿Estaría dispuesto el Banco Interamericano en volver a coordinar un grupo consultivo en los próximos días? Sí, bueno, el BID ya está liderando un grupo consultivo. Como le he dicho, hemos estado coordinando estrechamente con las instituciones públicas, privadas y las multilaterales en cuestión, como he dicho, el Banco Mundial, el Banco Centroamericano, la Cepal, también los varios gobiernos. Hemos hablado con los gobiernos europeos. Ayer tuvimos una reunión de la Junta Electiva, también hablando con los varios países miembros en cómo pueden ayudar con el gobierno de los Estados Unidos. Hasta hemos hablado con gobiernos locales en los Estados Unidos, en Louisiana, en Nueva Orleans, por ejemplo, que tienen grandes experiencias con los huracanes, ver también cómo pueden compartir hasta conocimiento en ese caso y con países asiáticos para poder responder. Pero para poder ser eficaz, y tenemos que aprender las lecciones que se aprendieron detrás del huracán Mish, para poder ser eficaz, primero tenemos que tener una evaluación conjunta, coordinada, coestiva, sobre cuáles son los daños y un plan a corto, mediano y largo plazo de reconstrucción para que todos estemos remando en la misma dirección. Es lo que nos hemos comprometido, es lo que el BID va a liderar y lo va a hacer de una manera eficiente y efectiva. Únicamente mi comentario está relacionado en que la emergencia y la urgencia hay que atenderla de manera inmediata. Estamos pensando en un proceso de reconstrucción, en un proceso de reconversión socioeconómica de mediano y largo plazo y ojalá pueda haber inclusión de sociedad civil y de gobiernos locales y de organizaciones que efectivamente pueden tener mejores resultados a nivel de ejecución de recursos, no solamente por el lado de la transparencia, sino también de resultados sostenibles. Efectivamente, 100% de acuerdo y por eso estamos coordinando tan estrechamente, porque obviamente hay entidades que son de respuesta a desastres naturales inmediatos, sean nacionales o internacionales, sean de la ONU o sea USAID aquí en los Estados Unidos, con los cuales vamos a estar organizando. Y entonces obviamente lo que vamos a poder proveer en cuestión de financiamiento y asistencia técnica para atender inmediatamente las necesidades financieras y alimenticias que existan en esos países y de salud que existan en los países y entonces mediano y largo plazo enfocarnos en la reconstrucción. Pero va a ser un plan, es un plan que ya estamos coordinando de una manera cohesiva para poder ser eficientes y efectivos en la ejecución. Bueno, los ingresos fiscales en el país han caído, aquí hay un debate interno, en el gobierno se habla de una deuda pública de un poco más de 12 mil millones de dólares, el FOSDE que lo preside Mauricio Díaz Burdé, que lo tengo aquí, habla que el país ha caído en una deuda pública interna y externa de 17 mil millones de dólares aproximadamente. Ante la caída de estos ingresos fiscales, pareciera que no hay otra opción que seguir endeudándonos. ¿Cuánto preocupa a ustedes ese sobreendeudamiento en que los países de América Latina caen, especialmente nosotros, de tal manera que ya algunos hablan de promover otra iniciativa de países pobres altamente endeudados para condonación de deuda? ¿Cómo valora este puntito usted, don Mauricio Clavercarone? Sí. Bueno, una de las cosas que he creado, y ahora con la aprobación de Richard Martínez, el exministro de Hacienda de Ecuador como vicepresidente de países, estamos creando un mecanismo formal para ayudar a asesorar a los países en sus cuestiones de deuda y en la reestructuración de alguna de esas deudas. Así que ojalá no lleguemos al punto, y obviamente Richard es una persona muy adecuada porque llevó a cabo una reestructuración histórica, francamente, que nadie se esperaba en Ecuador, no solamente con los bonistas privados, acreedores privados, pero con las multilaterales y países grandes como los Estados Unidos y en el caso de Ecuador con la China, a cual Ecuador es el cuarto país del mundo que más préstamo tenía de la China. Así que lo que queremos hacer precisamente, obviamente, es dos cosas. Uno, asegurarnos que los países tengan inmediatamente las necesidades para poder atender las crisis, porque es una crisis, la crisis de salud y la crisis económica que existe, sin tener que subastar el futuro de sus hijos y sus nietos y del país. Así que, obviamente, es un balance muy difícil que se va a llevar a cabo y requiere eso, un balance. Nosotros lo que queremos, obviamente, es, y creo que por ahí el PIB juega un papel muy importante, de cómo proveer costeables productos, instrumentos costeables, concesionales, particularmente a países como Honduras, para que no, para que esa deuda no sea, no mantenga, no crea una crisis, ¿no?, obviamente para ese país. Así que vamos a estar trabajando conjuntamente para poder ser eficientes y constructivos con las particularidades de cada país, porque cada país es muy diferente en ese sentido. Así que estamos estudiando cercanamente cómo podemos ser responsables y cómo podamos ayudar responsablemente a países como Honduras. Ante todo, primero, responder a las emergencias inmediatas y asegurarnos que en el futuro tenga unos prospectos positivos. Federico. Gracias, presidente. En una de sus primeras declaraciones usted enfatizó la necesidad de la digitalización y de promover la digitalización en países pobres, cosa que me parece estupenda, sobre todo dada la brecha tecnológica que vivimos y que resta esfuerzo a la competitividad de la región. ¿Pudiera usted ahondar en este tema? Sí. A ver, yo lo que he dicho es, yo comparo el éxito económico de todos los países con los Estados Unidos, en el sentido de que los Estados Unidos tienen la economía más dinámica y más grande del mundo, ¿no? ¿Y cuál es el secreto de la economía de los Estados Unidos? Son tres cosas. Uno, que se habla siempre de las inversiones de los Estados Unidos en otros países, pero no se habla suficiente de que los Estados Unidos es el recipiente de inversiones extranjeras más grande del mundo. Es el que más recibe inversiones extranjeras porque tiene las condiciones favorables para esa inversión extranjera. Segundo, el motor de la economía de los Estados Unidos son las pequeñas y medianas empresas y obviamente la habilidad de operar y el financiamiento para esas pequeñas y medianas empresas es el otro secreto del éxito. Y el tercero es lo que es la flexibilidad laboral que ha tenido históricamente. Y uno piensa siempre de las familias en los Estados Unidos que se mudaban del estado de Indiana, Ohio, a la Florida, etcétera, con las familias en los station wagons porque había una movilidad familiar que se podía ocurrir por cuestiones laborales y esa flexibilidad. Hoy en día, el secreto es el mismo para un país como Honduras, para cualquier país de la región. Uno, ya hablamos de Nearshoring, la oportunidad que existe y las condiciones para poder recibir esas inversiones extranjeras que es muy importante. Segundo, son las pequeñas y medianas empresas, que es otro tema. En Honduras, casi el 70% de los empleos en Honduras vienen de las pequeñas y medianas empresas. Es el motor también de la economía de Honduras. Y entonces hay que crear también la habilidad de tener un financiamiento más efectivo, más directo y particularmente para grupos minoritarios vulnerables, las mujeres. Las mujeres son las emprendedoras más dinámicas de la región. Una empresa pequeña, mediana, liderada por una mujer. Y en esto, por eso, Reina Irene va a ser un líder porque lo conoce de primera mano y lo ha visto. Tienen 10% más ingresos que las lideradas por un hombre. Así que una gran oportunidad de ver. Y la tercera, entonces voy a su pregunta, ya hoy en día y en la región siempre ha sido más difícil la cuestión de movilizar y levantar las familias han estado donde sean sus pueblos, ciudades, por generaciones, por siglos en muchos casos. Entonces, hoy en día la digitalización nos da la oportunidad de tener esa flexibilidad laboral que no existía en el pasado, adicionalmente a lo que es la productividad y la eficiencia por parte de los gobiernos que tienen que digitalizarse también para su eficiencia y su productividad, lo cual también ayuda a eliminar esas burocracias para los otros temas que hemos hablado, pero también para el trabajo, para generar empleos, el teletrabajo, la oportunidad de usar los medios digitales para trabajar. El BID en sí, yo tengo aquí un pequeño grupo esqueleto, como hablamos con Marlon y varias otras personas, sin embargo, la gran mayoría del plantel aquí en el BID está trabajando virtualmente. Así que eso crea una oportunidad y una flexibilidad en ese sentido. Y para las personas que vendan, crea un mercado más grande digitalmente, nos crea un mercado más grande. Así que los datos son astronómicos en los cuales, con una infraestructura digital mejor, la productividad, el incremento al Producto Interno Bruto del país sube dramáticamente y eso requiere no solamente una mejor conectividad también en las zonas rurales, etc., pero también competitividad en cuestión de precios y calidad. Es una prioridad que puede dramáticamente cambiar el panorama económico de la región, el panorama de empleo en los países de la región y una de las grandes prioridades que hemos propuesto aquí en el BID. Don Mauricio, ahora que el país y la región centroamericana van a requerir de más endeudamiento, ¿qué peso tiene el tema corrupción en todos estos empréstitos? Porque usted sabe que es uno de los principales flagelos en América Latina. Recordaba que ustedes, como BID, entre tantos préstamos y con donaciones que nos han hecho, nos hicieron un préstamo como de 50 millones de dólares para un Trans450, es decir, una obra de infraestructura para facilitar el tráfico vehicular en Tegucigal, para la capital de Honduras. Bueno, se hizo una obra gris, un proyecto de hace 10 años, pero que no se ha echado a andar. Por eso le pregunto sobre el tema transparencia. ¿Qué peso tiene como condición en los empréstitos del Banco Interamericano, considerando que este tema es de los flagelos que multiplica la pobreza en América Latina y nosotros no somos la excepción en Honduras? Sí. Bueno, sin duda. Y todos sabemos que la corrupción en la región le cuesta a la región un importante porcentaje del Producto Interno Bruto cada año. Así que es algo que tenemos que ser mucho más efectivos en poder confrontar. Nosotros aquí, en esta gestión, nos hemos propuesto que aquí en el BID la transparencia y la contabilidad va a ser unas prioridades de nuestro mandato. Y también estamos viendo cómo ser creativos, innovadores, en cómo llevarlo a cabo. Acabamos de lanzar un app, hablando de lo digital, un app para los proyectos de infraestructura en la región que ayuda a conectar cuando hayan ofertas de proyectos en la región, que ayuda a conectar a los productores y los suplidores con un app creado por nosotros que es consistente con lo que es Connect Americas, que es nuestro foro empresarial online que tiene 500.000 empresarios de la región. Y en este app en particular para los proyectos de infraestructura va a anunciar, mencionar cuándo son los proyectos, dónde son los proyectos, cómo es el tender y una lista de suplidores locales para que pueda haber una conexión directa. También que eso elimina varios de los escalones y los enchufes que hemos visto históricamente en toda la región y entonces los pagos corruptos, etc., para tener suplidores preferenciales, para usar compañías fantasmas, etc. Así que lo que estamos nosotros intentando es eliminar mucho lo que aquí llamamos en Estados Unidos de middlemen, que ha habido históricamente y que ha sido uno de los grandes retos históricos con la corrupción en Latinoamérica y el Caribe, para ser más directo, para conectar a las personas, más directamente a los empresarios, más directamente a las empresas y a los suplidores locales, más directamente, y nosotros hacer como ese matchmaking en sí. Pero está muy claro, si no hay una mejora en la habilidad de hacer negocios, y en eso también creo, y por eso también soy un gran abogado de lo que es la inversión norteamericana en la región y de suscitarla. Aquí en los Estados Unidos, como ustedes bien saben, existe una ley muy comprensiva, que se llama Foreign Corrupt Practices Act, y cuando una empresa de los Estados Unidos, una empresa de los Estados Unidos a cualquier parte del mundo, lleva esa ley con él o ella, y unos estándares muy, muy, muy rígidos, más rígidos que en Europa o en cualquier otra parte del mundo. Cuando nosotros hablamos de nearshoring, y es una conversación que hemos tenido aquí, siempre preguntan, bueno, ¿y cuál es el impacto? Y el impacto, particularmente los países europeos, siempre preguntan, ¿cuál es el impacto en desarrollo de nearshoring? Porque una cosa es ayudar a los países a crecer, etcétera, pero ¿cuál es el impacto en desarrollo? Y hay muchos impactos en desarrollo, pero uno de los cuales es este tema, porque esa inversión y esa presencia de las empresas norteamericanas o europeas o de otras partes, traen con ellos una cultura, una cultura de hacer negocios, una cultura de cierta transparencia, cierta contabilidad, y eso ayuda a los países en ese sentido también a adoptar esa cultura. Nosotros, algo que queremos hacer mucho más, obviamente nosotros somos prestamistas, y BitInvest, que es nuestro instrumento para las inversiones en el sector privado, hacemos financiamiento. Nosotros queremos expandir mucho más nuestro portfolio en lo que es equity, de tomar acciones en las empresas estas que invertimos y en los proyectos que invertimos. Porque si somos nosotros inversores y tenemos una presencia en esas compañías, entonces también tenemos un asiento en las juntas directivas, y podemos traer con nosotros esa cultura de transparencia y de contabilidad. Así que hay muchas oportunidades, indudablemente, si no se mejora y se arregla el tema de la transparencia, se pierde una oportunidad. Y nosotros estamos viendo y estamos siendo innovadores en cómo mejorar, cómo forzar esa transparencia, porque saben que, si no, las oportunidades se van a perder en Latinoamérica y el Caribe y van a buscar otras regionales. Así es. Yo sé que ustedes como institución no pueden emitir juicios sobre corrupción, honestidad de los países, pero con todo respecto, yo diría, solo interésese un poquito en este caso del proyecto Trans450 de Teucigalpa, Honduras. Nos prestaron 50 millones de dólares, se hizo una obra gris hace 10 años, y eso no ha servido absolutamente para nada. Vale la pena algunas reflexioncitas para que nuestras élites políticas tengan una presión sobre el manejo objetivo y transparente de estos fondos de los organismos multilaterales de crédito. En este segmento, la última... Sí, sí, me decía don Mauricio. Déjeme, dos cosas institucionalmente que me he propuesto y que júzguenme en cinco años por no solamente la transparencia y la calidad que vamos a incrementar y reforzar por parte del BID, pero también hay un proceso educacional. Yo quiero traer un BID del siglo XXI. Cuando se piensa a veces en el BID, se piensa mucho en lo que es brick and mortar, esa infraestructura y muchas de las cosas como lo que usted me está mencionando del siglo XX. En el siglo XXI queremos también ayudar a lo que es la marca del BID y que las nuevas generaciones en Latinoamérica y el Caribe entiendan el enorme potencial, el enorme capital humano, el enorme conocimiento y las enormes oportunidades que trae el BID y cómo les afecta a ellos directamente. Porque que no se piensen simplemente en un proyecto, en un proyecto de un ejemplo, etc. ¿Cómo el BID ayuda a todas las poblaciones en Latinoamérica y el Caribe? Es lo que me he propuesto y júzguenme en cinco años por eso.